Entre tanto, ocho líderes de Casanare están en prisión hace ocho meses por cuenta de un informe que el ejército presentó contra ellos. El 27 de noviembre de 2018, el ejército y la policía anunciaron la captura de ocho supuestos integrantes de un grupo delictivo organizado en San Luis de Palenque, Casanare, quienes protestaban en contra de la petrolera canadiense Frontera Energy, antes Pacific Rubiales, por incumplimientos de la empresa a la comunidad. Según las autoridades, estas personas cometieron varios delitos. Bloqueo Vías, concierto para el inquir agravado, violencia contra el servidor público. Sin embargo, los detenidos, de los cuales siete son integrantes de una misma familia, aseguran que no hacen parte de una estructura criminal y que solo estaban protestando pacíficamente. Se estaban reclamando unos pasivos que tenían a sus contratistas con los proveedores de la zona de influencia directa. El Comité de Solidaridad con los Presos Políticos denunció irregularidades en esta detención porque el 16 de noviembre de 2018, es decir, once días antes de la captura, Frontera Energy firmó dos convenios con el Ministerio de Defensa para que el ejército le prestará protección a la empresa en la zona. La especial protección que deberán prestar las unidades militares en las áreas de interés de la empresa. A los pocos días de haber firmado el primer convenio por un valor superior al millón de dólares, uno de los funcionarios de esta empresa presentó una denuncia y un testimonio en contra de los líderes sociales de la protesta. Después de este convenio, el mismo ejército realizó un informe de inteligencia en el que acusa a estas personas de pertenecer a un grupo delictivo. El ejército y la fiscalía, beneficiarias de convenio con empresas privadas, comenzaron a relacionar a los campesinos que se pronunciaban en contra de la empresa. Además, aseguran que las denuncias que ha presentado Frontera Energy en contra de los capturados, las han hecho ante la estructura de apoyo de la fiscalía, la cual recibe dineros de empresas petroleras y su sede en Casanare, está ubicada dentro del batallón 16 del ejército, el mismo que custodia a la petrolera en la zona. Vamos a cumplir 10 meses de detención. Es por eso que el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos denunció este caso ante el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas para que tome cartas en el azul.